Continuamos ahora con información política. Se completan las nóminas presidenciales para las elecciones de 2024. Rosario Torner será la compañera de fórmula del candidato presidencial del Partido Popular, Martín Torrijos. Torner fue electa a través del directorio nacional extraordinario de este colectivo. Torrijos destacó su trayectoria y vocación de servicio, mientras que la ex ministra de Salud agradeció su postulación y aseguró compartir el sentimiento de frustración de quienes protestan contra la ley minera. El gobierno y la asamblea prefirieron imponer un contrato ley con la minera lesiva a los intereses de los panameños y convisos de inconstitucionalidad. Creyeron que aprobando, sancionando y publicando en un solo día el contrato, el problema quedaba resuelto. Craso, error. En las calles está la respuesta. Por eso, hoy estamos aquí para completar la candidatura presidencial. Con suma satisfacción y plena seguridad de que ella representa un activo importante, primero durante la campaña y luego para después en el gobierno, presenta a una mujer, a una profesional, con comprobada voluntad de servicio, a la doctora que fue la voz que nos daba seguridad en medio de la incertidumbre. Lo hago, fue quien pagó el precio muy alto por ser honesta, por no ceder a sus principios. Amigas y amigos, Rosario Turne siempre ha estado a la altura de las circunstancias y lo estará nuevamente. En primer lugar, darte las gracias por estas palabras y gracias sobre todo por la confianza que has puesto en mí para que juntos podamos transformar este país de la manera urgente que se requiere. Igualmente, quiero agradecer al Partido Popular por ese desprendimiento y su apoyo para completar esta fórmula presidencial. Así como dijo Martín Torrijos recientemente, Yo también comparto el sentimiento de frustración y el sentimiento de indignación de todos los panameños que se encuentran protestando a lo largo y ancho del país. Acepto este compromiso con humildad, con convicción, con la voluntad de poner al servicio a todos los panameños mi experiencia. Poner de mí todo lo mejor. Y también quiero decirles de esa manera siempre lo he hecho. Y este es el reto más importante de mi vida. Les comparto que vengo de una familia humilde y de que en esa familia también tuve una infancia con carencia como la mayoría de los panameños. Y aquella niña que tuvo la oportunidad de obtener los sacrificios de sus padres y dio una beca, logró ese gran sueño de ser doctora y de servir a mi comunidad. Y lo logré y pude atender en la policlínica a doctor Santiago Barraza y en el hospital Nicolás Solano por más de 20 años. Esa misma niña que con dedicación y disciplina llegó a servir al Ministerio de Salud y que enfrenté los retos más grandes en materia de salud pública, entregué como ser humano y como ser profesional todo mi amor, todo mi compromiso y la integridad. Para mí siempre estará por encima de cualquier cosa el país. Todos los intereses de carácter político y partidista quedan atrás. Hoy como mujer estoy aquí como el sueño que quiero ver hecho realidad, que los demás niños como yo tengan la oportunidad de poder tener un mayor acceso a la educación, a la salud y poder tener en realidad un mejor bienestar. Creo en Panamá posible. Creo que la juventud y las mujeres de este país se merecen lo mejor y quiero decirles que con el actuar durante la pandemia pude dejarle un legado a todas las mujeres. Nosotros podemos ocupar todos los cargos que podemos desempeñar al igual que los hombres para que este país tenga el desarrollo que se merece. Martín Torrijos, sigamos, avancemos. Este momento histórico no los exige, pero también tenemos que atrevernos. Tenemos que ganar porque Panamá requiere el mejor bienestar. Muchas gracias. 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 Gracias.